Es tal el convencimiento de que la certificación es positiva, que de hecho ahora estamos en un nuevo emprendimiento, una nueva unidad de negocio, donde estamos armando una planta independiente, que va a ser una planta libre de gluten, y la estamos ya armando con las características para que pueda tener la certificación COSHA la planta entera. La panificadora tiene la certificación y por lo tanto todos sus productos tienen la certificación COSHA. Nosotros estamos enviando productos a Miami y dentro de lo que nos dicen, que pesa mucho, es el consumo gracias a la certificación que tenemos. Nosotros también sabemos y a medida que fueron pasando los años nos fuimos dando cuenta que la certificación COSHA, como decían los que me precedieron, no es un tema solamente de la comunidad, es un certificado de calidad valorado, no solamente por la gente de la comunidad. Hay muchos veganos. Los nutricionistas, nos llamaba la atención como sin nosotros hacer absolutamente nada, los nutricionistas de los sanatorios de gran renombre, nos recomendaban nuestros productos para ser consumidos porque eran los más sanos en el mercado. No tenían nada de origen animal. Los que eran intolerantes a la lactosa consumen nuestros productos porque no usamos lactosa. Entonces, todo eso nos da un plus y un valor agregado que realmente lo fuimos valorando año a año a medida que iba pasando el tiempo. Hoy nosotros estamos produciendo, por ejemplo, el pan para casi todos los sanatorios, no quiero decir todos porque de repente a algunos se me escapa, pero casi todos los sanatorios privados de Montevideo, nosotros producimos el pan diario y las galletas que se le da a los pacientes. Y eso es porque los nutricionistas que están dentro de los sanatorios valoran los ingredientes y la certificación que se les da a nuestros productos. Entonces, el miedo al cambio porque está funcionando bien no hay que tenerlo. Yo creo que hay que avanzar en lo que hoy el consumo y la población está buscando. El consumo y la población está buscando que comer más, se está volcando hacia la alimentación saludable. Comer más saludable. Entonces, creo que la certificación Coyer es un punto más de valor agregado hacia eso y hay que reconocer que en realidad nosotros como empresa tendríamos que difundir más esto. Se valora más en Argentina quizás o en Estados Unidos que acá en el Uruguay. Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es difundirlo para que la gente sepa que la certificación Coyer no está solamente inmiscuida para un grupo de consumo por las características religiosas, sino que está más abierto y hoy en el mundo ya no es solamente como lo demostraban los números con la percepción del mercado porque nos damos cuenta que recibimos llamadas constantemente a nuestra panificadora de gente que está buscando el producto y a veces quizás no hay el que está buscando pero sabe que nosotros lo producimos. Nos estamos dedicando a ser los más saludables y los más sanos en el mercado. Teníamos el Coyer, después tuvimos con el Ministerio de Salud Pública al menos Alma Salud y luego tuvimos el de la Asociación de Diabéticos. Todo en el mismo pan, por ejemplo. Todo en la misma galleta, todo en la misma tostada. Entonces, estamos trabajando, por lo menos esa es nuestra filosofía de trabajar hacia lo más saludable y sabemos que el sello Coyer da un valor agregado a todo eso.